Hola, soy Daniel Bidos, exjuvenista profesional y como voz descendiente de Croata. Mis bisabuelos llegaron a principios del siglo XX para radicarse en el interior de la provincia de Buenos Aires. Quiero invitarte hoy a participar del gran censo digital de la comunidad. Completá el link, compartí con tus familias y amigos croatas y desde ya te agradecemos mucho por la participación. Un saludo grande para toda la colectividad.